Bien, asistido, esto será rápido. Nah, juguémoslo en un estándar, que nos están quejando. Mismo trato de siempre, una hora, lo más que alcance a llegar. Esa hamburguesa, en serio, se ve muy rara. ¿Eso era queso? ¿Tocino? Mismo trato de siempre y tengo que mirar. Tengo que ver sus ojos, su nariz, su whole face. Se veía que estaba rotando. Ella se veía como un perro, como un perro, hombre. Parece como mi esposa. Nunca he visto algo así. Nunca he podido dormir desde esa noche. Calma, hermano, calma. Tienes que ser fuerte, ¿ok? No hay miedo ahí, ¿verdad? Ya, tú tienes eso, ¿verdad? Si te fríjones alrededor de estas cosas, ¿No? 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 Oh, come on. Just getting good. I need some sleep. Oh, shit. Siendo sincero, si vi un zombi tan lejos ya. ¿Qué impide que haya otro igual de lejos? ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Estás bien? ¡Claro que está bien! Está descansando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Majita! 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 Si, no te vayas. Es como una noche. Corre, 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 que nadie te puede alcanzar. Eres clare de jengibre. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Una, oh, oh, oh! ¡No te hagas! ¡Me caen! Tenemos que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, creo que es así. Gracias. Podemos agradecer a mi después, cuando estamos seguros. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? No sé. Espero que tienen respuesta en la estación de la policía. ¿Es un policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Tienes? ¡Claire! ¡Claire! ¡Claire Redfield! ¿Tienes alrededor de aquí? No. Estoy buscando a mi hermano. Él también es un policía. Bueno. Bueno. Es una buena cosa que nos encontramos. Pero a diferencia de ti, él es un super poli. Se me olvidó el hecho de ponerme el audio en los audífonos. ¡Esto se puede cortar! ¡Atención a todos los ciudadanos! ¡Pero esto no! ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡Puedo ir! ¡Oh, fine! ¡Oh! Tal vez me gané. ¡Claire! ¡Claire, estás bien! ¡No! ¡No puedo estar aquí! ¡No está seguro! ¡Oh, mierda! ¡Vamos adelante! ¡Voy a la estación! ¿El tiempo de los videos se quita al tiempo real de juego? Sí, de hecho sí. Es como el final del mundo. La estación de la policía, casi ahí. Hola, gordito. Adiós, gordito. Hola, hombre cansado. Hola, ¿cómo les va? Hola. Adiós. La tentación de hacer trampa es grande. ¡Grande! Pero no, no usaré armas infinitas. Pero no, no usaré armas infinitas. Si todo sale bien... No, no quiero acabarlo en una hora porque... Uno no voy a hacer... no es... Yo no soy un espíritu nerd. Soy... malísimo. Y lo saben. Ah... Si estuviera haciendo trampa, sí. Sí, lo cobraría en una hora. Pero las armas infinitas es mucha, mucha trampa. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Huera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Batea! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! Estoy muy desculpa ¿Cuánta es la fuerza que los zombies tienen que tener Para partirlo a la mitad? Eso era justo lo que quería evitar No, ya me mordieron Estoy todo muerto como tú Flappy Feet Una bandolera muy grande por un arma tan pequeño Llevamos 15 minutos de stream Con algo de suerte Termino la comisaría en la hora Llego a las coladeras en una hora Y terminaría esto mañana No Probablemente necesitas esto No, no tomo eso Shhh Y fíjate Si ves una de esas cosas No importa quiénes eran No puedes hesitar Ya estoy listo para el 3 Aunque falta un mes Si, 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 si Ahora bien Ahora por aquí Tomo esto Guardemos esto Tiramos este cuerpo a propósito Por si llegara a necesitarlo Espero no estar viendo mucho el mapa Ahora veamos cómo me trata el juego Dos Oh, shit No sé si está muerto Y ese disparo le dio a la pared He's dead Ok Uno Dos Tres Cuatro Disparo de seguridad Ah, no voy Un momento Necesito mis notas Mis notas Listo El juego va a molestar El juego va a molestar Listo Polvo ahora sí Bal así Y esto debe ser Y esto debe ser 9, 15, 7 Oh 9 15 7 Esta es Nip Y esta es Marc Marc Listo Y esta es Nada útil aquí No Primero él Está muerto Ups Adiós Really ¿Qué es eso? Esto debe ser DCM Me las llevo No ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos mucho tiempo Mucho tiempo Plenty of time Sigue viva Eso debió matarla Ahora él Una Dos Tres Cuatro Falle Falle ¡Rele! No debo entrar en pánico. El pánico es malo, me hace fallar. Debo asegurarme. Now is there. No te molestes, sigue comiendo, amigo. ¡Demonios! Pues ese es escorpión y un jarrón. Y de hecho necesito este libro. ¡Demonios! León. La hoja, la flecha herrana y el águila. ¡Ahí estás! ¡Ven aquí! ¿Qué es? ¡Mira una mirada! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo ha hecho! ¿Lo conoces? ¡Sí! ¡Es Leon! ¿Es Kennedy, creo? ¡Ah! ¡El rookie! Pensaba que se veía familiar. Puedes ir a ese jardín, a la segunda, a la izquierda. ¡Ok! ¡Gracias, Marvin! ¡Estoy en él! ¡No aguanta Marvin! ¡Casi lo logramos! ¡No aguanta! ¡Estoy en él! ¡No aguanta! ¡La haré! ¡Estoy en él! ¡Estoy en él! Se lo llevaré eso conmigo Y esto debe ser 6211 Voy a necesitar eso Esto ya no ¿En serio? ¿Quién se tomó la molestia de esconder todo esto antes de un apocalipsis zombie? ¿Claro? Llevamos media hora, los videos si quitan demasiado tiempo Piensa, piensa Pero no tienes la clave No, no Es bueno ver tu cara, ¿cómo estás guardando? Estoy quedando ahí Un poco de noche, ¿eh? Sí, encontré a tu hermano En realidad, él está... Solo me piensas que no se puede llegar nada más Leon, debes ir No te preocupes de mí Solo te ayudas a hacer Solo te acercas Solo te acercas No, Leon, serio Están pasando las flanches Por favor, dale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ambos de nosotros Vamos a ver si podemos derrotar la ancho a volte Digo... Birkin ¡Ese es malo! ¡Tengo zombies en todo lugar! Desgraciado, no contaba con que estuvieras en la puerta No, tómalo, tómalo ¡Demonios! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Really? ¿De dónde salieron tantos? Tu devuelveme mi cuchillo. ¡No! 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 Dejare esto, esto, esto... El cuchillo... Esto... El cuchillo... El cuchillo... El cuchillo... Ya no necesito las pinzas... El cuchillo... El cuchillo... De hecho, cometí un error. No necesitaba traerlo todavía. Pero bueno. No necesitaba traerlo. No necesitaba traerlo todavía. No, no. Ah, otro flash. Más granadas y eso es todo. Volveré por ti, hierba roja. No te preocupes. Lickers don't leak. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. No te preocupes. 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 No. 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 No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No. No te preocupes. No te preocupes. ¿Puede? ¿Puede? No, 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 no. ¿Qué es lo que se va? ¿Puede? ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto no, pero él sí. ¡Dolón, chupón! ¡Dolón, chupón! ¡Dolón! ¡Dolón, chupón! ¡Dolón, chupón! ¡Muérete! ¡Muérete ya! ¡Lo logré! La pistola era solo por si me agarraba y perdía mi cuchillo. Hola, pequeña chica, ahora está seguro, ya está terminado. ¿Estás seguro? Sí, lo prometo, todo está bien. Solo necesito que te bajar esa carretera para mí. ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi madre? Eh, yo seré tu nueva madre. ¿Tu madre está ahí? Creo que sí. Espero que sí. Sí, por supuesto, te ayudaré. ¿De qué? No, 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 no. ¡Balas, balas, balas! Planta Planta Balas Uy, al fin ya tengo balas extra Esto compensa las balas que gasten los tipos De más en ese cuarto Planta Polgoram Planta 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 Ok, lo dejamos en la oficina de Irons Sí, sí, sí Aquí ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Está cerrado! ¡Dios mío! Necesitamos una carta de clave ¡Vamos! 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 ¿Y estás seguro que esta es la forma? Esto es como mi mamá me llevó la última vez ¿Cherry? Yo he mirado a todo el mundo, ¿Cherry? ¡Vamos! La nena de la pequeña niña y cerrar tu casa en el medio de este malo ¡A la piscina de perros, manos detrás de tu cabeza! ¡No puedes ser verdadero! ¡A la piscina de perros! Ahora! ¡Sherry! ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok, entonces! ¡Suscríbete ahora, o ella muere! ¿Qué es esto todo? Un niño de peligro, por primera vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven aquí! ¿Qué harás hacer con ella? ¡No hay ningún negocio! ¡No te lo hagas! ¡Suscríbete a Dios, mi hermano es Starrson! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a aquí! ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¡Claire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ahora! ¡O diga de la clara! ¡Ok, ok! ¡El voy! ¡No! Me deberías llevarte a mi mamá Absolutamente No olvides que es coja ¡Haz de calor! ¡Por favor! No te husbandes como hacer mi trabajo ¡Stop! ¡Le déjame ir! ¡Le déjame ir! Obviamente nadie te ha enseñado malos ¿Puedockear eso? Vamos a ir ¡Le déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Me sacaré, ¡me p***a! Conveniente es conveniente Sí, la están matando Zombie número uno, zombie número dos Descansando en la hora del trabajo Qué vergüenza Descansando en la hora del trabajo Qué estoy haciendo Descansar, sí Hola, señor Likker Sigue comiendo su perro Yo solo voy de paso Solo voy de paso No, 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 no Esa es esta no Es esta entonces En efecto A la cuenta de tres Una, dos Tres, corre No, no te molestes Voy de salida Con tu permiso Voy de paso Voy de paso Bien, no te molestes Nos vemos Ah, must be where that guy came from. Vamos bien No necesito Esto se va a guardar Esto es lo que voy a usar ahora Guardar Guardar, guardar, guardar Guardar, guardar Guardar, guardar Guardar, guardar Esto Y creo que eso es todo I need this And this Eso, eso, baila Sigo bailando pero con las tablas Túrúrú túrú túrú tú 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 Corre Corre Cómo Cómo Y ahora... Despacio. De hecho la dejé, la recogeré después. A ver si me la llevo. Tranquilo viejo. Tranquilo. Tranquilo, dije. Tranquilo. 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 Fallé. Tranquilo. 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 ¿Dónde está? ¿No está en su lugar? ¿Dónde fue? ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! Ah... ¿Adiós? ¡Hola de nuevo! ¡No! 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 ¡Tranquilo! ¿Tranquilo? ¡No estás tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! Traigo algo de sobre inventario, así es que... Regresemos a dejar cosas... Rápidamente... Esto no sirve... Eh... La voy a usar... Ah... Ah... Dejar esto... ... 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 Adiós, adiós, adiós ¡Hala! No voy a devolver mis libros a la biblioteca, jamás lo haré ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué caminaste tan rápido? No, 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 no Vuelo, ¿por qué estás corriendo? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás? Adiós No 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 Uh-oh Oops Es en serio hasta acá Ok No 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 Tengo dos cosas que hacer Pero primero No 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 Necesitaba eso No 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 ¿Qué pasa? Desgraciado 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 La caja No olvides la caja Ahora viene Esta está allá La caja El otro no lo veo Y tampoco veo a Mr. X Comprame, ¿no? Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar ¡Guardar! 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 Y necesito ese Y... Mr. X está afuera Una hora de juego Pero en realidad va como ahora y algo ¡Guardar! ¡Guardar!